Aquí el problema, o sea, el embarazo en el adolescente es algo de una situación de daño ya de salud pública. En México se habla que 540 mil de nuestra población son adolescentes, entre los 15 y 19 años de edad. En el mundo se habla de 16 millones, fíjate, de adolescentes y un millón de menos de 14 años. En México, a nivel de la OCDE, somos el primer lugar de embarazo en adolescente. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Precisamente lo que tú dijiste, que el sistema de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y otras instancias, que así sea una educación sexual y de reproductividad. O sea, no tomarlo como un tema de geografía dos horas, no, no, como un tema, como una clase. Orientar a los chavos es lo más importante para evitar un embarazo no deseado y enfermedad de transmisión sexual, porque muchas de ellas vienen a mermar la salud de la adolescente. Ahora que también, muy buena pregunta, vamos con esto que se implementó, lo que es la apertura de la atención de la salud de la mujer, vamos a incidir ya.